Hola gente, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en mi canal. Madre mía, lo que me ha pasado. Vale. Bueno, espera, quito las rayas. Ahora vuelvo. Vale, a ver. Vale, ya estoy aquí otra vez. Vale, bueno. Como he sido un poquito listo. Vale. Esto de aquí, la placa esta, ha venido un creeper, ha entrado el desgraciado y me ha reventado todo esto. Vale. Bueno, no me ha hecho mucho daño, pero bueno, me ha quitado el horno, la cama, me ha reventado todo esto de aquí. Me la ha liado pardo, así que lo que voy a hacer es quitar esto, tío. Vale, a ver. ¿Me la ha dado? No, no me la ha dado. Vale. Bueno, no pasa nada. Hijo puta, tío. Estaba durmiendo tan tranquilo y me ha jodido bien. Vale, y ahora no tengo piedra tampoco, tío. Joder. Es que me ha jodido bien, eh. A ver. La cama. Vale. Y la madera, que no sé si es la misma. Es que no es la misma, joder. Bueno, da igual. Pongo esto y ya está. Bueno, no queda mal tampoco. Vale, bueno. Esto de aquí no sé, todavía no lo he averiguado, a ver. No sé cómo quitar esto, tío. Bueno, pues vamos a seguir, a ver. Voy a poner un poco de madera aquí, mejor. Y... Vale. Lo que iba a decir, que esto de aquí, vale, es esto. Lo que pasa es que le está dando al shift y no entra. Así que si lo meto aquí, ya puedo hacer. Puedo hacer cosas. Y lo que tendría que hacer es un pico. Que no sé un pico cómo hacerlo, a ver. Un pico. Vale, necesito esto. Palos. Y esto. Vale, pues vamos a buscar aquí un pico, ¿vale? Y... Vale, necesito una crucesa que también se hará sin, a ver. Vale, voy a hacerme una crucesa. Aquí. Vale, perfecto. Y ahora sí que ya... Los palitos. Me faltan los palos. No sé si... A ver. Puto pum. La que me ha liado el cabrón. Vale, necesito un palo ahora. Vale. A ver. A ver si me aclaro, coño. Clárate, anda. Vale. Piedra. Es que solo tengo uno de piedra, coño. Bueno, cojo esto. Y esto no sé si se puede hacer de madera. Sí. Vale, vale, perfecto. Y un palo. Vale. Y ahora, en teoría... Pico. La cruz y un palo. Perfecto. Velocidad 4. No sé si será igual que este. Velocidad 4. 131 osos. Pues mira, voy a coger. Vale, perfecto. Vale, ya he hecho mi primer... Ya iré averiguando yo por ahí. Vale. Voy a dejar. Madre mía, es que me la ha destrozado todo, tío. Lo tenía bien colocado todo y... ¡Hala! A ver, los huesos... Esto me lo llevo. Vale, voy a coger todo esto y lo voy a poner en otro cofre. Esto, esto, esto. Esto y... Yo creo que ya está, ¿no? Madre mía, es que me la lía parda, ¿eh? Cabrón. Esto lo guardo aquí. Y esto también. Perfecto. Lo tengo que ir a... A aplicar un rato. Necesito team de ese y tengo que encontrar. Así que, bueno, tengo tres picos. Este, lo voy a poner aquí porque es... Lo voy a inventar. Y me voy a esperar, no sé si... Vale, no, no me voy a esperar. Me voy a picar. Vale, he visto por ahí una entrada. Madre mía, tío. Es que putos pumps, tío. Mira aquí, creeper. Creeper, 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 creeper. ¡Ah! Madre mía, la que lian, tío. Vale, estoy rodeado de esqueletos. Vale, a ver si puedo entrar por aquí. Por aquí veo cosas. Por aquí, a ver. Vale, voy a entrar aquí. A ver que no me vean. Los putos esqueletos estos, tío. Como los odio, ¿eh? Joder. Pero de una forma épica. Bueno, pues este capítulo seguramente será de picar. Porque es que no tengo otra cosa que hacer ahora mismo. Hostia, un esqueleto. Joder, me tienes que dar, cabrón. Escucho un esqueleto y no sé por dónde viene. Y hay una luz de esa que me van a matar. Muere, joder. Vale, me lo he cargado. Bien, bien, bien. 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 Oye, hay el esqueleto y el zombi que escucho por ahí. ¿Dónde están? Vale, a ver. Vale, hierro. Una araña. Joder. ¿Qué más? Joder. Este pico es una mierda, en serio. Vale, es que lo tengo que romper. Así que no es que lo tengo que usar. Vale. La araña esa no se escucha muy de muy lejos, eh. Jambar, vale. Hierro. Puta araña, tío. Es que me dan coño. No está por aquí, ¿no? No. Vale, pues lo que tengo que hacer es picar para abajo. Es lo único que puedo hacer. Es que como se escucha, ¿no, tío? Paraña. Voy a cerrar aquí, mejor. No me fío. No me fío. Vale. Ah, bueno, ya que tengo el hierro aquí, lo voy a mirar, a ver. Ah, vale, ¿ves? Vale, perfecto. Vale, lo que necesito es team. Eso ahora mismo es mi prioridad. Vale, voy a bajar un poquito el sonido, que me están ya cansando ya. A ver, sonido al máximo. Voy a bajarlo, a ver. Por aquí mismo, ¿no? Ya está. Vale. Voy a probar el nuevo pico, a ver cómo es, tío. Ah, con el de la derecha, tío, pones... Hostia, como mola, ¿no? Pones antorchas, tío. Que bueno, de rapidez no es que tenga mucho. Tiene el mismo que el de hierro. Pero bueno, pones antorchas, tío. Mola. Uy, ¿cuánto hierro? Joder, necesito team, tío, team. Joder, que de hierro. Vale, a ver. Vamos por aquí, a ver. ¿Qué tal? Me tengo que hacer la mina, eh. Y eso va a ser, pero también urgente. Vale, esto. Aluminio, coño. No necesito aluminio, ahora mismo. ¿Esto qué es? Cuarzo. Vale. Hostia, qué putada, ¿eh, tío? Podría haberme hecho ya... El triturador ese, tío. Coño, siempre me tiene que faltar alguna cosa. A ver. Oh, oh. A ver, voy a bajar por aquí. Uy, carbón. Vaya mierda de carbón. A ver, esto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pedernal también, ¿eh? Me vendría mal a lo mismo. Pedernal también. Vale. Bueno. Pues nada. No, no me creía que me había dado. Vale, vamos por aquí, que estaba ahí la cueva esa. Vamos a mirar en la cueva a ver qué hay. Vale, a ver. Uf. Tengo el presentimiento de que me van a matar aquí. ¿Qué es eso de ahí, tío? No sé. Hola, pum. Madre mía. Joder, siempre tienen que estar tocando los cuyotes. Vale, esqueletos, zombi, madre mía. Hay de todo. Un zombi pequeño, mierda, mierda. Cabrón, ven pa'cá. Estoy vigilando al... Hostia. Al pun de atrás. Podría haber hecho un arco también. Si es que, tío... Lo tengo todo mal... Más mal planeado. A ver si viene el pequeñín ese. Ven aquí, pequeñín. Ven. Ven aquí, bonito. Ven. Vale, no hay peligro. Se va a quemar. Se ha muerto. Vale. Podría convertirme en murciélago. Eh, eh, qué es eso. Ha muerto alguien ahí. Vale, bien. Vale, quito este agua de aquí. Este agua de aquí. Coño, está sonando. Hijo de... Mierda, mierda. ¡Y! Hay un... Una perra bola de esas. Joder, qué pera no tener un arco, coño, ahora. ¡Hala! Qué pera, tío. Es verde. Vale, si me meto ahí, me van a matar. Así que, bueno, voy a coger esto. ¿Esto qué es? Salitre. Vamos a coger esto. A ver qué es. Servirá para algo, ¿no? Vamos a coger salitre, 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 salitre. Rica salitre. Salitre. Vale, vale. Joder, hay un montón, tío. Hay un montón de esto, pero de ti no hay nada. Vale. No hay enemigos por aquí. Voy a tirar por aquí, a ver qué tal. ¡Oh! Mierda. Mierda, mierda. Quieta aquí, quieta, quieta aquí, quieta aquí, quieta aquí. Vale, pues voy a tirar por aquí, a ver qué tal. Vale, hay un montón de lava aquí. Vale, este agua viene de ahí arriba. Y esto viene también de ahí arriba. Me acojona el creeper ese que hay por allí. Tu agua. Me acojona mucho, tío. Esto no sé qué es, tío. ¿Por esto ni por qué no puedo petarlo? Ah, sí, lo habrá. Vale, bien, tengo espacio. Acabo de llegar y ya no tengo espacio. ¿Esto qué es? Rubí. Me parece a mí que con el rubí puedo hacer armas. Joder, con el agua, tío. Mierda. Mierda, 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 cabrón. Mierda, mierda, mierda. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me mata, me mata. Joder. Me puede subir, joder. Oh, me lo he cargado. Perfecto, tío. Qué bien. Oh, ahí hay otro. Ay, ay, cabrón. Joder. La comida. Vale, esos bichos sueltan como unas esencias o algo, tío. Unas cosas raras. ¿Dónde está? Vale, voy a tapar esto, que no me gusta. Vale. ¿Dónde está la bola esa? Vale, voy a coger este carbón, que lo necesito. Vale, chicos, lo que haré... A ver cuánto tiempo me queda ya, porque no sé el tiempo que tengo. Tres minutos. Bueno, no ha quedado mucho. Picaré un poquito por aquí. Me ha quedado sin pico. Vale, a ver. Vale, tengo esto de aquí, que es... ¿Cómo? ¿Cuántium? 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 Qué raro. Esto no lo puedo petar. Pero el Cuántium este, sí. Graba fuera. Esto no puedo, tío. Vale. Ahí hay un zombito. Una bola de esas. Madre mía. ¿Dónde vas, zombi con una espada? Te vas a cortar. Te vas a cortar. Mira, ahí hay un rubí. Voy a coger ese rubí de ahí. Ya que estoy aquí, ya que estoy aquí... Lo voy a coger. Madre que me compro. Tampoco tengo hierro. Joder. Vale. No puedo petarlo tampoco. Joder, puto agua, tío. En serio. Vale, voy a casa. Y voy a dejar todo esto que tengo aquí. Es que se me llena muy rápido el inventario con tantos ores, tío. Vale. Ya bajaré un... Bajaré fuera de cámara. Por aquí ahí conseguiré los materiales. Me haré un pico de hierro. Y cogeré ese rubí que... Ya te digo que me parece que es para hacer armas, tío. No sé si es de noche, fuera. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha pegado, cabrón! Lo he escondido en una puta casa. Vale, es de día. Perfecto. Vale, puedo ir para casa. Voy a coger esto ya que estoy. No puedo. Me da mierda de pico, de verdad, tío. A ver si me puede hacer uno de hierro de los buenos. De esos buenos, tío. Y por supuesto, el tin no lo he conseguido. Así que... Ya os digo, haré un poquito de minería fuera de cámara a ver si encuentro, tío. Vale, ya que estoy aquí... ¿Cómo era? ¿Cómo eran las losas esas, tío? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver... Estos serán. A ver, un momento. Es que yo sé encontrarlas por aquí. ¿Dónde están aquí? Ah, con dos ya había bastante. Vale, vale, vale. La tengo que poner... Survival otra vez. Vale. Y eran dos solo. Así que, ¿dónde está? ¿Dónde está la madera? ¿Dónde está aquí? Vale, ahora tengo un problema. Lo voy a guardar aquí inmediatamente. Y esto lo pondré aquí, porque si lo pongo fuera, me la van a liar otra vez. Vamos, es que está eso... Sí, porque me la van a liar. O bueno, chicos, voy a ordenar un poquito todo esto. Voy a minerar un rato. Y ya, pues en el próximo capítulo habéis encontrado a Tim y ya hacemos ya lo que tenemos que hacer. Al final se me va a olvidar lo que tengo que hacer. Vaya tela. O bueno, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver!